Una preguntita, ¿a qué le tenés miedo? Vos me escuchás en las sesiones de terapia A un montón de cosas Pero creo que una de las cosas que más me marcó en la vida Cuando murió mi papá, sentí un abandono impresionante Mirá, hablo y tengo 50 años Y fue lo mejor que me pasó en la vida a mi viejo El amor más sano que conocí Terminé amando en mi soledad, con mucho laburo Pero sí me ha pasado, a partir de eso Tuve compañías jodidas Porque bueno, no querés estar solo y te agarrás de cualquier cosa Hasta que te amigás con tu soledad, te amigás con vos También tuve que laburar en mi amor propio Porque se fueron esas personas, sentí que me quedé en bolas Cuando conocés un amor muy bueno, después te cuesta un montón Si es un amor muy bueno, te refieres al de tu papá A mí me criaron mi papá y mis dos abuelas Eso es lo que rescato Que fui una niña muy amada Me costó después, la adulta, que no encontraba ese amor en ningún lado Hasta que lo encontré en mí De verdad, yo me sentí muy protegida A mí me pasaba algo y yo salía corriendo a la casa de mi papá Y yo creo que empecé a crecer cuando se murió mi papá A mí me sentí viuda de papá Ya no estaba la llamada de todos los días No estaba el mate, no estaba el beso, no estaba el abrazo Ese fue mi mayor dolor Pero bueno, también mi mayor crecimiento Esa ya de un papá fue un referente muy importante en mi vida Si tuviera la oportunidad a través de ver a tu papá, ¿qué le dirías? Que lo amo con toda mi vida Que fue lo máximo Que después de él me recontra costó el amor Pero que se lo agradezco Te voy a dar un abrazo Un abrazo, un lindo río y te invitaba Gracias por abrirnos el corazón No, 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 yaNet No, no, ya ainda me recontraotti No, ya está Yo necesito Gracias.